ahorita voy a trabajar en este en el taller de pintura el caso es de que el total es 1857 no podemos invertirle tanto dinero a este carro le voy a forrar el cientos 1200 por pintar el cofre nuevo y la salpicadera que lo mismo le vamos a cambiar el cofre le vamos a perdonar en el banco y le vamos a restaurar todo esto no lo dejan le dejan le quedan los detalles voy a comer son dos entonces ahorita lo que y 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 ¡Gracias! Y te vaya a quedar bien a la primera Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es Pienso que A un cobre 500 Si la cague con uno y tenga que Reemplazar un rim Y este Cuando acabando Están todavía bien detallosos Todavía Quedan cuatro Para esta Acá Un po dolorido De pura pinche lijada De anoche Que me mires hay detalles Todos los rimes Se ven todos maltratados Mira A la vez ¿Qué? 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 Ahí quedó ya pintado el carrito, los rines quedaron bien palachilada, pero sin tener que irme a gastar mil ochocientos dólares, que era lo que quería el HUD, perdón, la salpicadera.